Ya estamos aquí de regreso en la mesa de zona de juego. Ahora, bueno, vamos a ver lo que fue la jornada 3 del fútbol mexicano, empezando por el partido de León, en el cual, pues, fue tal vez el mejor partido hasta el momento de esta temporada, clausura 2016 de la Liga MX, donde, bueno, además subieron varios goles. ¿Cómo vieron ustedes el encuentro, Alexey y Mario? Mira, yo veo un... bueno, para empezar fue un gran partido. La verdad, creo que se vio una fiera en la que creo que todo el aficionario quiere ver, una fiera donde no baja los brazos, donde está peleando, donde está llegando, donde se ve ese poderío que pueden tener sus delanteros. Creo que por ahí lo único que yo veo a detalle es de que siento que en los primeros inicios, en minutos del encuentro, tanto en este como en los otros dos que ha tenido el León, por ahí la táctica inicial es la que empieza a fallar. Creo que ahí es donde se tiene que perfeccionar un poco más el estudio a los rivales para ver en qué momento se puede sacar mejor provecho desde el primer minuto que empieza el partido. Porque en los demás partidos se ve a un León, donde se ve atrás, donde se ve esperando, donde ves a los extremos que no suben, sino que se contienen completamente y tienen que regresar o ir a la parte de en medio, donde no hay desbordes en los primeros 10, 15 minutos, donde ves a un León muy agazapado atrás, donde se ve que lo tienen bien amarrado, pero viene Cruz Azul, donde te empieza desde el primer minuto a meterte a tu cancha y creo que algo que sí podemos aplaudir y que sorprende es que en el minuto 20, 25 aproximadamente, hace un cambio, una modificación Pisi, donde ve que realmente se ve superado, donde tiene que sacar un contención y meter a un creativo que pueda contener más el balón, donde pueda dar más juego. Creo que lo que hace tanto Chapito como el Frasquito, creo que hace que León empiece a agarrar ese ritmo de juego que traía, que donde se ve con llegadas por los dos lados, donde se ve que en el primer tiempo el lado izquierdo de León no existe, que es algo donde realmente se tiene que mejorar, porque realmente por aquel lado no hubo nada, donde ves todas las llegadas por lado derecho y creo que son puntos a los que se tiene que puntualizar y mejorar. Creo que el segundo tiempo de León fue magnífico, creo que en todas las líneas se vio una concentración en buen nivel, creo que por ahí William empieza a agarrar otra vez confianza, hace dos, tres atajadas para salvar al equipo de perder, hasta incluso, por ahí ves un, volvemos a las lesiones donde un gallo sale lastimado, creo que los cambios, los refuerzos que hay en el León, que es algo que no tenía, por ejemplo, un Matosas, una banca, tú ahorita volteabas a hacer la banca de León y a pesar de que todavía no está un Bocelli, ves una banca poderosa donde puedes echar mano de cualquiera de los jugadores y te puede hacer diferencia, creo que sentar a Burbano, sentar a Nacho, creo que te da una idea de que está poniendo a que esté mejor en nivel, creo que Nacho en el partido a media semana se vio muy bien, pero creo que para ese tipo de nivel todavía le falta agarrar más juego y por, bueno, yo creo que ahora sí que encerrando todo el partido, creo que fue un excelente partido, creo que la verdad se vieron dos equipos queriendo ofender y atacar y la verdad me gustó mucho el equipo León. Sí, es muy importante lo que pasó con el equipo León, es la fecha tres, tienes nueve puntos, por ahí te puede dar un colchón, a lo mejor en un mal bache que puedas tener a la mitad de la campaña, ante un rival que era que, bueno, sabemos que cuando viene Tomás Boy aquí a la ciudad de León, cuando se enfrenta el equipo León, pasó con Morelia, pasó con el mismo Atlas, siempre se inspira el jefe Tomás Boy, siempre sus equipos han sido complicados aquí, como lo comenta Mario, desde el arranque del conjunto de Cruz Azul fue el que tuvo la posesión del balón, el que tuvo las llegadas, se va a frente en el marcador, tras un error defensivo, una desconcentración donde nuevamente el brasileño Santos le marca un gol al equipo León, pero ese giro de tuerca, ¿no?, que hace Juan Antonio Pici sacando a Aldo Rocha, metiendo a Maxi Morales, que le ayuda, ¿no?, o sea, meter un jugador de características ofensivas hasta entender de que, ok, voy perdiendo 1-0, pero vamos por todo porque estamos en casa, vamos a tratar de empatar y darle la vuelta, algo de que, bueno, siempre nosotros aquí le exigíamos a Juan Antonio Pici que no se quedara con los brazos cruzados, pero es lo mismo de tener una banca de donde hacer uso, ¿no?, algo que no tuvo Juan Antonio Pici en la campaña anterior, por ejemplo, tenía a Maxi Morales en la banca, tenía a Marco Bueno en la banca, cuando regrese Bocelli, bueno, va a poder por ahí tener a Bocelli o a Cano, variantes, también es muy importante, bueno, la forma como le das la vuelta, vas 1-0 abajo, empatas 1-1, inmediatamente aprovechas un descuido de Cruz Azul, le das la vuelta 2-1, pero enseguida te empatan, a lo mejor todos ahí pensamos, ya el equipo León va a bajar los brazos, se va a venir para abajo, los jugadores anímicamente no van a poder reaccionar, y no, viene esta pincelada de gol de Germán Cano, que se está convirtiendo en el hombre gol del equipo León ante la ausencia del capitán Bocelli, porque qué complicado, es rescatar un balón así cuando prácticamente iba para afuera, ahí le mete un cabezazo de gran técnica individual, para que agarre ese efecto, que parece con Chamblee, exactamente de Chamblee, y además el gol que anotó también en la primera jornada, contra Santos de Chilean, entonces en general es importante que el equipo León vaya invicto, vaya de 9 puntos, ha tenido partidos complicados contra rivales, que a lo mejor uno esperaría que hubieran hecho un poco más, saca el resultado, está definiendo un estilo de juego, Juan Antonio Pizzi, con estos nuevos jugadores del conjunto verde y blanco, los jugadores están comprometidos con él, y entonces la afición está reaccionando, que por ahí Fernando Navarro, nos enterábamos que ahí recibió una llamada de Juan Carlos Osorio, diciendo que lo está observando, para un posible llamado en la próxima fecha FIFA de amistosos, y bueno, impresionante, el chaparrito Navarro, que hasta dos goles se hizo ver, entonces bueno, la verdad, vamos a ver cómo le va al equipo León en la fecha 4, visita al campeón, a Tigres, a Tigres en el volcán, ahí vamos a poder ir viendo, vamos a ir ponernos a aclarar, hasta dónde podría llegar este conjunto del equipo León, porque es una prueba muy muy difícil ir al volcán, y si logra un resultado positivo, híjoles, yo sí daría como candidato ya a partir de ahorita para León. ¿Estás de acuerdo que no fueron Flanes, ni Cruz Azul, ni Veracruz, creo que son equipos que realmente son hechos, donde realmente se murieron en la raya, y creo que estas pruebas que ha tenido el Club León, tanto de visita como de local, creo que los ha sabido sacar, y se ve un León donde ya se ve con más garra, es lo que también se peleaba en los torneos pasados, donde se viera un equipo que los jugadores realmente fueran a pelear por el balón, que realmente la sudan, cuando termina el primer tiempo en este partido, a pesar de que León iba perdiendo 1-0, la gente todavía aplaudió, digo no abuchó, vio el esfuerzo, creo que por ahí Corona también hacer mención de que sacó 2-3, que eran goles hechos, que la verdad se ve otra vez un nivel de Corona, porteo de Cruz Azul, que realmente hace que el marcador no hubiera sido un poco más amplio para León. ¿Cuál diferencia ven? Y eso mismo quería decir, hay que decir que apenas estamos en la jornada 3, como sea, el León también, bueno, a estas alturas, en el torneo pasado, tenía dos partidos ganados, un perdido, pero de todas maneras, cuando iban siete partidos, había ganado 18 puntos de 21 posibles, lo cual lo tenía en el superliderato en aquel entonces. ¿Consideran que este León está para ser todavía, para que pueda mantener, digamos, esa constancia que no tuvo en la segunda parte del torneo regular, en la apertura? Mira, ¿yo qué diferencia le veo a este León? Una, condición física, que en los torneos pasados no tenía. ¿Qué otra? Que tiene competencia interna, o sea, ahorita volteas a ver la banca y todos están peleando por un puesto, y los que están adentro, no van a aflojar, porque saben que los que están en banca, tienen un nivel también bastante importante. Y yo creo que, Pisi, lo principal es, que ya está esa apertura de hacer cambio, o sea, en los torneos anteriores veías a León ganando 1-0, y metía todo el equipo atrás, o sea, metía, sacaba delanteros, metía defensas y se metía para atrás. En este partido, en el de Veracruz, ves a un Pisi donde se ve para adelante, donde no se va para atrás. En este partido tú ves a un frasquito que en el minuto 25-26 ingresa, para modificar y ser más agresivo todavía. Entonces, yo creo que cuando el León va ganando 2-1, todavía se ve a un Pisi que con la intención, metes a un Burbano, entonces, y metes a un defensa que participa como contención, que es Johnny, que al final tiene que hacerlo porque se le termina a los jugadores, porque se lesiona el gallito, pero creo que esas son para mí las grandes diferencias que veo en esta fiera. Y aparte de la actitud por parte de los jugadores, independientemente, bueno, que en el torneo pasado, León en casa era imbatible, hubo partidos donde, bueno, tuvo que venir de atrás para sacar ese resultado. Yo veo al equipo León muy unido, muy comprometido con la causa de regresar al conjunto verde y blanco a los primeros planos, y bueno, era de esperarse esto, de que el equipo León fuera una máquina de goles, lleva ocho goles hasta el momento, es la mejor ofensiva del campeonato, entonces, defensivamente también yo siento que han jugado bien, tener a Novarete y a Burdizzo atrás, se han visto perfectamente coordinados, entonces, yo se veo mucho mejor este conjunto verde y blanco, por todo lo que hemos platicado, por todo lo que ha dicho Mario, por lo que has dicho tú, Luis Miguel, y la verdad, yo sí siento que puede llegar a hacer grandes cosas, y borrar la mala imagen que dejó la campaña anterior, donde le fue muy mal jugando a partir de la fecha 7. ¿Pronóstico para el partido contra Tigres, y qué necesita León para obtener un buen resultado? Sí, está muy complicado, digo, es el campeón y es en su casa, yo creo que un empate sería un buen resultado, creo que se tienen a los jugadores, se tienen motivados, creo que viene el Tigres sacando no buenos resultados, digo, sí empata contra Chivas, pero en su casa, creo, empató también, ganó, ganó, pero muy apretado, entonces, yo creo que si se sale concentrado, por ahí puede sacar un triunfo o un empate. No, que necesita León es jugar como lo ha venido siendo, por ahí yo a lo mejor sí ya me atrevería a poner desde el arranque a Maxi Morales, que se ve que tiene gran calidad futbolística este peticito argentino, y está marcando diferencia cuando ingresa, yo ya lo pondría desde arranque para la fecha, cuatro, y sacar un empate sería muy bueno para el conjunto verde y blanco en una cancha, desde mi punto de vista de las más complicadas en el balompié azteca, entonces, lo que tiene que ser Pisi es ir jugando como lo ha venido demostrando, y a lo mejor por ahí ya darle oportunidad desde el arranque a Maxi Morales. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizaron en esta emisión de la revista de la UNA, soy Luis Miguel Fernández, muchas gracias Alexei por haber venido. Al contrario, nos vemos hasta la próxima. Y muchas gracias Mario por venir nuevamente. Gracias por la invitación. Y bueno, a nombre de Arnoldo Cuellar les doy las gracias a todos ustedes y les invito a que sigan consultando nuestra página para ver diversos temas al momento. Que tengan muy buenas tardes.